Pues, ¿qué crees? Pues el riñón los elimina. Y aquí hay un médico preguntando, ¿cómo así que 18 gramos? Pues hagan la regla de tres. Cada 100 centímetros tiene 0.9 gramos, porque la solución de harina es el 0.85. Entonces, tiene 0.85 gramos. O sea, cada litro tiene 8.5 gramos. O sea, estamos hablando de 17 gramos en 2 litros. ¿Listo? Eso es lo que le colocamos a cualquier paciente, niño, adulto, viejo. Bueno, viejo no le colocamos 2.000, le colocamos 1.000. Pero es que 1.000 son 8.5 gramos, ¿no? Entonces, estamos hablando que eso es lo que hacen todos los médicos. Y les parece terrible que una persona consuma, por decir algo, 6 gramos de sal, ¿no? Entonces, organicemos primero las ideas. Y las ideas es cuánto mi cuerpo necesita. Si yo no comiera nada, estuviera hospitalizado y me tuvieran que poner agua con sal. Si yo estoy hospitalizado, necesito 17 gramos de sal al día si soy adulto. Señores, estamos hablando de las palabras. Y eso no lo digo yo, lo acaba de decir Carlos. Lo hacen todos los médicos cuando hospitalizan un paciente. A todos. Bajo esa premisa. A cualquiera cuando llega a urgencias, lo primero que hacen es enchufarle una bolsa de líquidos. A cualquier persona. Yo creo que no hay nadie que nos esté viendo que no le hayan enchufado una bolsa de líquidos. Cuando le van a operar la nariz, tome sus líquidos. Le van a operar lo que sea, tome. Ahora, porque la pregunta es... ¿Y de dónde salió el número? El número salió de los 135.000 equivalentes por litro de sodio. O sea, al saber cuánto es la concentración de sodio, se hizo una solución con la misma concentración de líquido extracelular. Eso es lo que estamos colocando un paciente. Eso lo dividen por la valencia y da eso. Da que cada litro debe tener 8 gramos de sal. Ojo con esto. 8 gramos de sal. Y ahorita explican un poquito eso cuánto tiene que ver en sodio. Porque la gente se confunde muchísimo entre sal y sodio. Listo, listo, listo. Entonces, simplemente estamos poniendo... No se me van a confundir. Estamos poniendo el ejemplo. Estamos poniendo el ejemplo de un día hospitalizado. Un día hospitalizado, tú llegaste... ¡Para una cirugía plástica! Sí, es un paciente normal, póngale. Un paciente sano, normal. Sí, me voy a mandar a templar. Y me llevan allá porque me voy a mandar a templar. Y entonces me cogen y me enchufan. Y me ponen 2 litros de solución salida. En esos 2 litros me pusieron 17 gramos de sodio. De sodio. Sal, de sal, de sal. De sal. Perdón, de sal. De sal. Ojo. Ojo. Entonces, quédate con ese número. 17 gramos de sal. Ahora. Olvídate del día que yo me iba a templar. Que me pusieron 17 gramos. Ahora. ¿Cuánto necesitamos consumir de sodio? Al día. Más o menos de 2.300 a 2.500 miligramos de sodio. Pero la sal, que es la sal de mesa, la sal, así sea la sal del Himalaya, sal volcánica, casi todas las sales, casi todas son cloruro de sodio. Es decir, cloro y sodio. Del cual el 60% es cloro y el 40% es sodio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo necesito 2.300 en el día de sodio, eso quiere decir que necesito consumirme 5 gramos de sal. Un poquito más. Son como 6 gramos de sal, exacto. De sal. Eso quiere decir, eso quiere decir que 5 gramos es una cucharadita bien barrigona. No a ras, sino bien barrigona. Porque una cucharadita tiene 4 gramos a ras. Tiene que ser barrigoncita. Dime tú cuándo en la vida coges una cucharadita barrigona y eres consciente que eso es lo que necesitas en el día. Entonces, y tú dices, uy, eso es un montón. Pues queridos, eso es lo que necesita un ser humano, un adulto, cualquier día de la vida. Te acabo de decir, 5 gramos, 6 gramos. Y el día de la cirugía, nadie se preocupó porque tuvieras un exceso y te pusieron 17. Más del triple. Y nadie estaba preocupado. Pero si ese día que te pusieron 17 gramos te hubieran pasado un batidito con 100 miligramos, miligramos, ¿sí? 0.1 gramos. Entonces te van a decir que cuidado, que eso es muy alto. O que lo que Jorge se está tomando, que es 0.5, o sea, necesita 5 o 6. Y Jorge se está consumiendo 0.5. Y hay gente que dice que es que está loco, porque está promoviendo eso, porque está diciendo que está tomando agua con sal y que está loco. O a mí me dicen que yo estoy loco porque desarrollé un producto que tiene 700 miligramos de sodio para la recuperación y la hidratación en cualquier momento de la vida. 700 miligramos y necesitas 6.000. O sea, te estoy aportando el 10% en una bebida. El 10% en una bebida para la rehidratación. Y ni siquiera te estoy reponiendo todo lo que necesitas, el 10% o el 13%. Entonces, esto es normal. Y eso que aquí te hago una... Exacto. Ah, eso te voy a decir. Eso en condiciones normales. Porque para mí, o sea, 2.5 gramos de sodio es nada. Y ahorita vamos a hablar de eso. No, eso es para un día que uno se levanta en pijama y en pantuflas y está... Y no camina. No, no, no. Está uno pues en condiciones mínimas. O sea, mínimas. Es muy distinto a lo que requiere un atleta. Es muy distinto a lo que requiere una persona que está en exposición alta al calor, o un quemado que pierde líquido con electrolitos en segundos, o una persona con diarrea, o una persona con vómito, o una persona con resaca, o una persona... Son condiciones completamente distintas. Completamente distintas. Porque ahí sí la necesidad aumenta. Cuéntanos un poco, Jorge, para un atleta. Entendamos que uno pierde, dependiendo del ejercicio que esté haciendo, pero una persona en una hora de ejercicio cardiovascular puede perder más o menos entre 500 y hasta 1200 miligramos de sodio por hora. Ensáñeme. Por hora. Y es ahí cuando tú dices, bueno, 2.5 gramos es para una... De sodio, ojo con esto, que son 6 gramos de sal. Es para una persona que se levanta y no hace nada y está haciendo frío. O sea, es para su transpiración y no más, y su respiración. Pero el problema es que nosotros, y quiero que la gente entienda, nosotros somos perdedores de sal. Y somos perdedores. O sea, es un... Yo, el año pasado lo mencioné, yo me hago mucho... ...huchos test de sudor, ¿no? Y no solamente me lo hago yo, los hacemos todos los atletas, con lo cual yo entreno. Y normalmente una persona no entrenada puede perder entre 700 a 1.5 gramos de sodio por hora. Por hora. Por hora. Yo soy un gran perdedor. Al ser cetogénico, y muchas personas que están aquí con nosotros hacen también dieta cetogénica, otros no, pero los cetogénicos perdemos mucho más, porque nosotros al no activar la insulina... La insulina... Tranquilo. La insulina es una hormona que activa la aldosterona. Si yo tengo baja la insulina, pues obviamente tengo la aldosterona baja y somos perdedores de sal por el riñón. Entonces, una persona cetogénica pierde mucho más sodio. Pero póngale el que no está viendo, que es una persona normal. La persona normal, por eso tú hiciste la fórmula, con 750 miligramos por sachet de sodio. ¿Cómo con esto? ¿Qué quiere decir eso? Una persona normal, la que menos pierde por hora, necesita reponer 750 miligramos de sodio por hora. De sodio por hora, no de sal. De sodio. Que son alrededor de 2 gramos de sal. Por eso es súper importante que la gente no se deje confundir. A mí me preguntan, doctor, usted cuando sale a hacer vueltas largas de bicicleta, ¿qué come? Digo, no. Yo no como. Yo tomo, me hidrato con agua, con sal. Porque yo sé que la principal causa de pérdida de la energía no es la pérdida de los sustratos energéticos. Es la pérdida de la sal. Y por eso yo siempre antes de salir me hago mi litro y me lo tomo todo. Y luego me estoy reponiendo, ojo con esto, estamos diciendo a la gente, oiga, si usted hace una hora de ejercicio, además de los 6 gramos, súbele otros 2 gramos más de sal. Entonces ya voy en 8, o ya voy en 10, o ya voy en 12. Y por eso, yo no sé tú qué tienes que decir de eso, pero yo sé que tú lo haces igual, porque tú haces ejercicio como yo, pero no sé si eres tan estricto como yo con tomar agua. O sea, es lo que te digo, yo siempre tomo agua, cada vaso de agua con 0.5 gramos de sal. Es que 0.5 gramos de sal son, sodio son 0.2 gramos de sodio, ¿no? No estamos hablando de nada. Y la gente vuelve loca, uy, el doctor Baiter, o yo le he hecho 2 gramos de sal a un litro. Entonces, 2 gramos de sal a un litro son 0.8 gramos de sodio. Y me tomo 3 litros, estoy hablando que me estoy tomando 6 gramos de sal solo en el agua, solo en el agua. Y otros 3 gramos o 4 en la comida, ¿no? Yo juego fútbol dos o tres veces por semana. Y cuando juego fútbol, pues juego dos horas. Y yo me tomo dos sobres de una bebida que hacemos en Sabi, que tiene 700 miligramos de sodio, 200 de potasio y 70 de magnesio. Exacto. Estamos hablando de 700 de sodio son alrededor de 2 gramos de sal, ¿no? No, son 700 de cloruro de sodio. Ah, de cloruro de sodio. De sal. De sal, de sal. ¿Estás seguro? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Quería, pues, yo hice la fórmula. Bueno. Entonces, ¿cuándo, cuando, por qué me tomo dos sobres? Pues porque es lo que necesito para entrenar dos horas, pero bajito. Bajito, sí. Ahora. ¿Te acuerdas que yo hice la prueba con el producto y yo te dije que yo le echaba 2 a cada bidón de litro? Dos, yo estaba utilizando 2 por hora, pero ojo, porque yo sé cuánto pierdo, ¿no? Y tú sabes que pierdes solo 700. Yo sé que yo pierdo 1.500, ¿no? Hay una cosa que quiero que quede clara, directo. Tú quieres evitar, tú quieres evitar caer en excesos de sodio y de sal en tu vida. Es muy sencillo. Deja a un lado dos cosas. Uno, los ultraprocesados y los paquetes. Así es. Que le ponen un montón de sal para poderlo conservar, como conservante. Número dos, ten cuidado con el pollo industrial. El pollo industrial, después de que sacrifican al pollo y antes de empacarlo, le inyectan agua con sal. Que no tenemos ni tú y yo, tenemos ni idea cuánto le están poniendo, pero es para poderlo conservar mejor. Por favor, déjalos embutidos y ojo con esto, mucho cuidado con la panadería. La panadería es la fuente insensible o no consciente de sodio más frecuente que te puedes estar comiendo. ¿Y qué vas a hacer? Pues, ¿yo qué hago? Yo no cocino con sal. Yo le pongo la sal en la mesa. Yo le pongo la sal en la mesa a mi comida o se la pongo al final. Y soy consciente, como yo soy el que cocina en mi casa, soy consciente de la sal que yo necesito, de la sal que mi esposa necesita, de la sal que mis hijos necesitan. Y eso es lo que le pongo. Y cuando, en la comida, en la comida, trato de poner los cinco gramos míos, los cinco gramos de mi esposa y los de mis hijos. Y si no alcanzo, me los tomo. Me los tomo. Pero yo no consumo productos ultraprocesados, entonces, pues, no voy a... Yo no consumo panadería porque no es lo que más me gusta. Entonces, ¿dónde me voy a consumir mi sodio? Pues, o el que viene naturalmente en los alimentos, o y o el que yo le pongo adicionalmente a mi comida porque lo necesito. Ese es el sodio que yo me tomo. Esa es la sal que yo consumo. Y cuando, para mi entrenamiento, adicionalmente, yo ahí sí me suplemento con fuentes de sodio controladas, que venga sodio, potasio y magnesio. Que eso es lo que tú puedes hacer. Te lo recomiendo. Si estás en Colombia, puedes consumirlo. Se llama Recharge. Si estás en Estados Unidos, hay muchas fuentes que puedes consumir. Y para dejarte hablar, Jurgito, hacía una pregunta. ¿Qué pasa con estas bebidas, las famosísimas de los Gators y las otras famosísimas del Power y todo esto, que son bebidas deportivas, que nos las venden, pues, como que son una maravilla para el deporte? Porque, ojo, una mayoría de estas tiene como 70 miligramos de sodio. Sí, y déjame, confirmo el valor exacto, pues, para no ser impreciso y que salgan a decir. Pero sí, mientras que lo confirmo, quiero hablar un poquito de lo que acabas de decir. Miren, señores, Carlos acaba de decir algo que me encanta. Si ustedes van a hacer unos huevos, ténganlo por seguro que a esos huevos, por mucha sal que le echen, le van a echar 0.8 gramos. Si ustedes hacen un caldo para su familia, por decir algo para cuatro personas, nunca le echan ni siquiera una cucharadita de sal. O sea, nunca le echan para toda la familia dos gramos de sal. O sea, ya se han hecho estudios donde la sal, para que utilizamos para los alimentos naturales, en una persona nunca pasan, ojo, la sal. Y aquí alguien me preguntó, pero explícame un poquito como la diferencia entre sal y sodio. Cuando yo consumo sal, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso con Carlos, yo consumo cloruro de sodio. Y especialmente por eso primero está el cloruro, porque es 60% cloruro y 40% sodio, que es muy parecido a lo que tengo en mi plasma. En el plasma tengo cloruro de sodio. Entonces, si ustedes dicen, el doctor Baiter y Jaramillo, ¿por qué se la pasan consumiendo agua con sal? Porque nosotros, yo por lo menos, y yo sé que Carlos tampoco, no consumimos procesados. Nunca una pizza por allá mal hecha o de congelador. Nunca una pastillita de esas para hacer caldo, no le voy a decir el nombre. Eso está de pleto. Nunca un paquete de chito, bueno, de cualquier cosa de esas. O sea, nunca nada de los triangulitos manchatripas, nada. Nunca una comida procesada. Porque eso sí está repleto de glutamatos monosódicos, que eso sí es una sal, pero terrible. Entonces, ahí es cuando nosotros le decimos a la gente, ojo, la sal de los alimentos y la sal que menos tomamos, nosotros la controlamos muy bien porque no comemos mierda. O sea, para decirlo en las palabras, o sea, lo que hemos procesado, Baiterezca, sí, no, 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 Carlos. Carlos nunca diría esas palabras. Muy decente. Pero, sí, ya no. Entonces, ojo con esto. Entonces, primero, dejemos de lado el azúcar y la comida procesada para que entiendan lo que estamos hablando en este live. Cómo llegar a consumir entre 6 a 10, porque yo me voy hasta 10 gramos de sal al día. Para contestar ahorita la pregunta que nos quedan, que es, ¿qué es sal y condiciones como la hipertensión? Pero antes, Carlos, tenía algo sobre una bebida que yo llamo bebidas engordantes y enfermantes, que es el tal Power Gate, esa que ustedes conocen, que no tiene nada de sal. O sea, estas bebidas lo que hacen es ponerle 10 gramos de azúcar o de glucosa por cada 100 gramos. O sea, estas bebidas tienen entre 40 y 50 gramos de azúcar y por eso es la que la gente los toma. ¿Y cuánto tienen de sal, Carlos? ¿280 miligramos? Acabé de confirmar. ¿Pero de sal o de sodio? De sal, de sal. ¿Por litro? Por litro. O sea, no tienen nada. O sea, 280 por cada 600 miligramos. Ponga que tenga 400, 400 por litro. ¿Listo? Eso no es nada. O sea, cuando yo digo una bebida... Pero ojo, y además están poniendo 280 con una carga casi de 40 gramos de azúcar. Que dicen que es que cuando tiene 40 gramos de azúcar, el sodio se va a asimilar más rápido, como si el sodio no pasara en el cuerpo por difusión solito. Solito. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Y 40 gramos de azúcar necesita un atleta de hiperalto rendimiento. No un niño jugando fútbol en un recreo, en un descanso en el colegio, o una persona en el gimnasio, o una persona jugando ping-pong. Y yo siempre le he dicho a las personas, Carlos, qué pena, aquí te interrumpo, porque yo le digo a la gente, sepan diferenciar hidratación de alimentación y energía. Y yo, como atleta, tengo un coach que me dice, Jorge, la alimentación va por un lado, la hidratación va por otro lado. ¿Listo? Porque es muy importante controlar la hidratación. O sea, estoy completamente desacuerdo en bebidas que unen las dos cosas. Una cosa es energía y otra cosa es hidratación. Por eso nosotros los médicos nunca, para hidratar, colocamos dextrosa en solución salina. Nunca, Carlos, y tú lo sabes. O sea, una cosa es, nosotros nunca colocamos dextrosa. O sea, hemos dicho, solamente le colocaríamos dextrosa a una persona si llevara dos días sin comer. Pero un médico, yo, en cuidado intensivo, la dextrosa estaba porque era un gran inflamante y un gran condicionador de enfermedad. Nosotros teníamos prohibido utilizar dextrosa en cuidado intensivo a menos de que tuviera una glicemia por debajo de 50. No sé, ¿tú qué opinas de eso? No, es que la dextrosa, ese concepto viejo de el paciente está en ayuno, póngale dextrosa. Eso es un concepto... No, pero pues tú y yo aprendimos en la universidad hace rato y está bien. Y está bien que las cosas cambien y que las cosas avancen. Y creer que si uno no come, le iba a dar hipoglicemia. Y entonces, tiene que poner textrosa. Y yo digo, sí, y si a uno le da hipoglicemia por no comer, entonces, ¿por qué nadie se muere durmiendo o qué? ¿No? Así es. O sea, a nadie le tienen que enchufar nada durmiendo porque, ay, le va a dar hipoglicemia. Hipoglicemia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos para fabricar todas las glucosas que necesitemos de múltiples fuentes. Y son mecanismos que nuestro cuerpo hace solos. Y estoy de acuerdo contigo. La hidratación va por un lado y la energía va por el otro. No, la nutrición va por el otro. Recordemos una cosa. Los electrolitos son determinantes para la energía. ¿Quieres tener buena mitocondria para que tengas buena respiración celular, para que tengas un buen metabolismo, para que puedas utilizar adecuadamente la glucosa y el oxígeno para producir energía? ¿Quieres hacer eso? Sí, ok. Hidrátate bien. Agua, sodio, potasio, magnesio. Suficiente. Bien equilibrado. Pero cuando yo quiero matar dos pájaros de un solo tiro para todo el mundo, porque, de nuevo, consumir glucosa, ¿glucosa puede servirle a un atleta? Claro, el día de la competencia le puede servir. Después de dos horas de ejercicio intenso le puede servir. Si tiene un factor de temperatura aumentado, quizás le puede servir. Claro, pero para jugar fútbol una hora, para ir al gimnasio, para una corridita de una hora, incluso para una corridita de dos horas en una persona que ya tenga un buen entrenamiento, con agua y suficiente hidratación es suficiente, y después en el día vas y te comes tus requerimientos de glucosa, de fibra, de ácidos grasos, de aminoácidos, de minerales, de vitaminas, de fitonutrientes, todo el resto. Y es que lo tienes el día para hacerlo. Y además, porque Carlos, lo que nos están viendo aquí, deben saber que aquí casi todo lo que nos ven comen carbohidratos. O sea, tienen reservas de glucógeno para dos días. Yo no sé cuál es el problema de ir a hacer ejercicio dos horas sin comer nada. O sea, eso quiere decir que estamos con un metabolismo malísimo, pero en cambio, si no tenemos reservas de sodio, eso sí no existe. O sea, el sodio no se guarda, el sodio se gasta y se expulsa muy fácilmente. Y por eso, Carlos lo dijo muy bien, la principal causa de que no rindamos en el deporte, en el gimnasio, haciendo ejercicio, jugando fútbol, es porque, no es por el agua, porque la gente consume agua, es porque no consumimos agua con sodio. Ojo, señores, yo les digo una cosa, yo, y vuelvo y se lo repito, y Carlos también, yo soy un enemigo de las bebidas, con azúcar enfermante, porque yo llamo bebidas enfermantes para entrenar. O sea, yo soy amiguísimo del agua con electrolitos.